Y es a través de estas investigaciones que se va a determinar quién provocó las lesiones en el niño, porque es innegable que está lesionado, que está bien golpeado el bebé. Y hay que determinar quién las provocó. Todo hace indicar a juzgar por el video que fue la madre. Y definitivamente es una situación que no se puede tolerar. La violencia venga de donde venga y peor aún, es un niño de 11 mesesitos, no se puede defender. Esperamos que las autoridades puedan brindar información preliminar en cuanto a este caso en las próximas horas. Nosotros hoy decidimos hablar de ese tema desde la prevención, pero también valorar con nuestros expertos todos los escenarios posibles, la hipótesis que se manejan y por qué será que ocurrió esta situación. ¿Por qué una madre puede llegar a agredir así a su propio hijo? Sí es cierto que fue ella, porque no podemos darlo por determinado hasta este momento. Será la autoridad quien lo haga. Hoy vamos a hablar de este tema con tres expertos que están con nosotros hoy día. Rápidamente pues estaremos abordando este tema con el pediatra doctor Andrés Ayala. También nos acompaña el especialista en Derecho de la U-Poli, el doctor Orlando Palma. Y también nos acompaña nuestra psicóloga, la doctora Mayela Espinosa. Bienvenidos a ustedes. Yo creo que más que evidente, ¿verdad?, lo que se ha presentado en los diferentes medios de comunicación. Y desde el punto de vista psicológico, quisiéramos iniciar con esto, doctora. Porque se habla, igual que en otras situaciones, en otro tipo de delitos, porque esto ya se puede tipificar de acuerdo a los especialistas en Derecho con un supuesto delito. Pero, ¿será que esta persona sufrió violencia y por eso la está repitiendo? ¿Será porque la edad, ya unos hablan de 17 años, otros de 21, pero tendrá que ver la edad también? ¿O esa supuesta violencia que sufrió por alguno de los miembros de la vivienda donde ella estaba posando? Doctora, bienvenida. Gracias. Realmente, pues, desde ayer estoy conmocionada con este video porque circuló en realidad en todas las redes. Y la verdad es que haya sido lo que haya sido la causa, digamos, que ella perdió los estribos. ¿Cuántas mujeres, digamos, a nivel mundial, padecen incluso tortura, encierro, maltrato indecible, inimaginable? Y no por eso maltratan de esa manera a uno de sus hijos o a cualquiera de sus hijos. Entonces, realmente tenemos que, yo diría que tenemos que separar la parte, digamos, de lo que ella puede haber sufrido de daño, ella como persona, como mujer, y lo que ella ahora está infringiendo en sus hijos. Digamos, la violencia es real. Es cierto que, digamos, hay un patrón de conducta que se aprende, que luego se da también en la corrección de los niños. Pero este niño ni siquiera tiene edad como para estarle corrigiendo conductas. Este niño está apenas antes del año. Entonces, es un bebé que depende de los cuidos de una persona adulta. Podemos hablar, digamos, de un maltrato injustificado, ya cuando un niño no hace caso de cuatro o cinco años en adelante y la madre pueda perder los estribos, la paciencia, y maltrate a un niño por desesperación, por la rebeldía del niño, por lo que sea. Pero estamos hablando de un bebé, de un infante, que realmente depende de los cuidos de un adulto. Entonces, independientemente que esta madre haya sufrido violencia intrafamiliar en su vida, ella, digamos, si es verdad que ella dice que ama a sus hijos y que los quiere y que los cuida, no, no, o sea, como que no concuerda realmente, sino no concuerda, digamos, la forma en que ella le pegó, porque, por gámosle que tenía hambre o que tenía sueño, no es justificación para que ella lo haya agredido de esa manera. Doctor Palma, yo decía, siempre hay que tener el supuesto, porque todavía no ha sido caso juzgado, doctor, por este supuesto, delito. Pero, ¿qué es lo que ha cometido esta persona, esta ciudadana? Sí, buenos días, Odellí, buenos días a los que nos acompañan. Buenos días, Jocelyn, y a toda la comunidad de la Ocoli, que hace posible que estemos aquí en apoyo con ustedes, Canal 10. Efectivamente, nuestra norma positiva, el derecho positivo que tenemos vigente, establece con claridad, para cada escenario, una eventual conducta de parte del Estado y una eventual conducta coercitiva para corregir o sancionar esta situación. Como bien decía la doctora, efectivamente estamos ante un cuadro inicialmente, inicialmente de violencia intrafamiliar, ejercido por la madre hacia su bebé, un bebé de 11 meses. Si esta violencia intrafamiliar fuese la que quede tipificada por la investigación policial y por la investigación fiscal, y de esa manera judicializada, y llegase a convertirse en un delito que tenga que ser penado por la ley, esta mujer estaría a punto de enfrentar penas que van desde los promedio 3 hasta máximo 12 años, teniendo en cuenta lo que diga el forense en cuanto al tipo de lesión que se le haya provocado. La situación es compleja, doctor. Yo quisiera aportar algo antes de que usted continúe con este análisis jurídico, porque uno en el video se evidencia, se escucha cuando le dicen ¿pero por qué no se lo quitaste? Porque yo pensé, le dice a otra persona de la casa, que le estaba pegando en los pies, y luego le dicen, esta vez te pasaste. Igual en las declaraciones que dieron posterior, decían que no es la primera vez que lo maltrata, que es una cuestión reincidente, y que además de darle con la chinela, lo lanzó contra la pared del bebé. Aquí está entonces, por eso decía que hay tres escenarios. Si esto fuese por primera vez y estamos ante una lesión leve, etc., la pena máxima sería tres años. Si esto es reincidencia, estamos ante un agravante que está establecido en la ley, y el agravante ya te lleva casi, casi los 12 años, sumando lesión, sumando conducta reiterativa, es decir, que esto no se hizo una sola vez. Entonces, aquí también hay otra cosa, esto es en cuanto a lo que dice el Código Penal nuestro, en el artículo 51, en relación al delito de violencia intrafamiliar. Pero también tenemos otra situación. Aquí hay dos momentos de lesión, y yo quiero dejarlo bastante claro, en lo que se nos ha informado, porque no lo hemos visto, yo no lo he visto, pero se nos ha informado. Cuando la lesión, o cuando la agresión se circuncribe al manoteo, al golpe de mano, al golpe de chinela, entonces eso se entiende como la violencia intrafamiliar definida, clarita. Pero si ya hablamos de que después de eso, tuvo todavía, tuvo, ¿verdad?, no sé, el mal corazón, la desnaturalización de lanzarlo contra la pared, yo creo que podemos hablar de una tentativa de parecido. Vamos a seguir hablando de este aspecto jurídico que está interesante, después de una llamada telefónica que tenemos en línea. Buenos días, gracias por llamarnos. Adelante. Sí, buenos días. Un agradecimiento al canal, por preocuparse por el problema que está pasando a nivel de Nicaragua. Esto es muy importante, porque hay muchas mamas solteras que comienzan a los 12, 13 años a tener hijos, sin ningún control. Entonces ellas tienen bastante rabia por todos los hijos, y se desquitan con los niños. Esto es bastante preocupante a nivel de Nicaragua, porque este trato fue publicado ahorita, y los que no son publicados es peor. Yo les digo porque yo miro el plan preventivo. Entonces, yo me doy una mamá soltera a Xipalín en los mercados, en los mercados, ¿y qué es lo que hacen ellas? Lo insultan a uno. ¿Qué tiene que ver usted, la mentira, y lo mencionan muchas cosas? Pero a través de estos programas, ahorita yo los felicito a ustedes, que hayan un llamado a todas esas mamas solteras que andan en los lugares no curvos, haciendo sus cosas, y en la mañana, la siguiente, se desquitan con los pobres bebés. Gracias por su opinión. También hay que hacer un llamado a los hombres irresponsables, porque esto es una cuestión de dos, porque la mamá no lo hizo sola, lo hizo con un caballero. Hay que hacer el llamado a los dos por igual. Y yo quiero mencionar algo en lo que sí estoy de acuerdo con él, que decía que hay muchas padres jóvenes que no están conscientes de la responsabilidad, pero igual hay padres jóvenes. Sin embargo, algo que preocupa, y según un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, tres de cada diez mujeres en Nicaragua han tenido al menos un hijo antes de cumplir los 18 años. Y esto es sin duda también un factor de riesgo para que se den estas situaciones de violencia. Doctor Fontaine. Sí, decía que es lamentable que Funides nos esté indicando una verdad dolorosa, y es de que estamos ante una situación social que la explica bien a la psicóloga. Tenemos mujeres, mujercitas, mujercitas porque ya parieron, pero son madres mismas, son madres millas todavía. Y eso sociológicamente, psicológicamente, hay que dejarlo claro. Ante la justicia penal, sí, evidentemente, ella debe pagar sin ningún tipo de diferenciación, exceptuando la edad. Habría que verlo de la edad. Si ella no ha cumplido los 18 años, pues tendría que ser sancionada con el código penal de adolescentes. Sí. Y hay otro aspecto, doctor, bien importante que no quiero que se nos quede, y es en cuanto a a quién le va a corresponder el cuido de crianza a este menor, porque definitivamente, de ser cierto, lo que dicen que fue ella quien lo golpeó, esta no es una madre en nada, en lo más mínimo, no hace un buen rol de madre, entonces no sería ella quien debe tener el cuido de crianza del niño. Me lo contesta después de la llamada. Aló, buenos días, le escuchamos, bienvenido o bienvenida. Aló, buenos días. Adelante. Tengo la edad de 19 años, pero ayer que mire el caso me llenó de indignación, no soy madre, pero aún así me parece injusto e inhumano que esa mujer, porque no se le puede llamar madre ni perra, no la escutar, porque las perras quieren a su hijo. Ella no tenía ningún derecho a golpear al niño, ni a ofrecer, ni con la faja, ni con la mano, porque es un niño de 13 meses, no sabe, no razona, y cuando ella le pide los brazos, el niño va a regresar a ella. Sea lo que sea lo que le haya pasado, no tenía por qué tomar esa actitud con esa criatura. Yo de la justicia le daría a los 13 años para que aprenda a no andar tocando a un niño sin necesidad. Excelente, muchísimas gracias, ¿verdad? A veces se está cuestionando algunos organismos y esto que no se está valorando que esta mujer pasó por la violencia, como ya lo bien lo dijimos, que esta mujer posiblemente tiene algún problema de desorden mental. Otros están comentando también la responsabilidad que tiene el progenitor, porque solo sale, dice, el nombre o la cara de la mamá. Y otro, estoy resumiendo algunos mensajes, ¿verdad?, que están llegando y otras personas se habla de la violencia directamente en general hacia la niñez nicaragüense, que es un alto porcentaje, pero que tiene que ver, se dice, de la educación desde la familia. Pero cuando estamos hablando de este caso específicamente, ya está, ¿verdad?, visible. Hay un menor que está con laceraciones físicas, pero también puede psicológicamente ese menor quedar afectado. Tal vez no responde después de la parte jurídica. Sí. Lo que quedó mediendo es con el juicio de crianza, ¿verdad? Claro. Además de lo que falta por explicar en el aspecto penal. Yo quiero dejar claro esto en relación al código penal, que es la ley ordinaria que norma la conducta de los ciudadanos ante lo que llamamos delitos. Pero existe también una violación que ha hecho ella, que se llama también violación al código de la niñez y la adolescencia. Sí. El código de la niñez en el libro primero habla de la protección extrema que debemos darle al niño. Imagínense que si nos obliga a todos, como adultos, aun que seamos no parientes del niño, a darle protección, pues con mucha más razón a la madre. Ese libro primero habla de todos los elementos de protección. No establece penas porque no viene a sancionar. Es muy correctible. Eso lo establece los parámetros de protección en el libro primero. En el libro segundo es otra cosa, habla de los delitos que puede cometer un adolescente, que podría ser la madre si es que es verdad que tiene 17 años. No quiero especular porque eso estaría ya en independencia de lo que las investigaciones digan. Pero se ha fragmentado, se ha violado esta ley y finalmente, obviamente se ha transgredido el código de familia donde se establecen claramente las obligaciones de relación padre-madre-hijo y la obligación madre-hija por excelencia, por naturaleza es cuidar al menor y aquí sí, el código establece que esta muchacha, esta mujer estaría expuesta casi a lo inmediato y ya debería estar cumpliendo con medidas precautelares que las puede aplicar el Ministerio de la Familia en auxilio de los jueces de familia para cumplir con el código de familia. En este caso si no hay una figura paterna ahí que definitivamente parece que no la hay. No importa. ¿Con quién podría quedar en su familia? Lo que la ley obliga es que si no hay ningún familiar cercano que pueda hacerse cargo del menor el Ministerio de la Familia debería encontrar un hogar sustituto provisional y después decidir si el juez así lo ordena un hogar sustituto definitivo. En principio se le suspende lo que llamamos comúnmente cuidar y crianza pero que legalmente debemos establecerlo como guarda, custodia, tutela. Y lo que es más importante la autoridad parental que nosotros la conocíamos hasta hace poco como la patria potestad que es la autoridad parental es decir es la autoridad que ella pueda ejercer ya no la ejerce de hecho no la va a ejercer no al menos que esto se aclare de otra forma y se explique de otra forma pero la guarda custodia, usted la que ha excluido de la crianza de esa criaturita estaría en manos de alguna en este caso el Ministerio de la Familia lo debe tener él en algún lugar en algún hogar para niños o asignarlo a una familia provisionalmente provisionalmente podría ser o sea que podría haberle causado la muerte ya no va a explicar el doctor pero va a ser doctora lo que le preguntaba sí, en realidad sí habrían secuelas de hecho las van a ver en la mentalidad del niño ahorita digamos aunque él haya llorado y haya mostrado temor recordemos que todo lo que nosotros experimentamos emocionalmente se va guardando en nuestro inconsciente en nuestro subconsciente y actos como este son los que preparan luego a los niños y a las niñas a ser próximamente víctimas de otros agresores ¿por qué? porque los condicionamos a tener temor extremo terror en momentos donde ellos no se pueden defender entonces en la psiquis de los niños queda agravado la impotencia de poderse defender y crecemos como con ese mandato interior de que ante una agresión nosotros no somos capaces de defendernos hasta que más adultos puedan racionalizar y puedan decir ok, ahora tengo otros recursos soy adulto me puedo defender entonces sí van a haber daños emocionales y secuelas y esto es algo que se tendrá que tratar más adelante con el niño pues para poderlo sacar de todo ese trauma que tiene